Nintendo, una compañía que ha renacido de sus cenizas una y otra vez. Nintendo Switch es la consola más vendida de la actual generación con 130 millones de unidades y una fuerte base de usuarios. Sin embargo, y a pesar de este dominio irrefutable de Nintendo, no todo es miel sobre hojuelas para la compañía, ni para el futuro. Por un lado, la fuerza de PlayStation 5 una vez pasada la pandemia es innegable. Actualmente, semana tras semana, Sony vende más consolas que Nintendo, aunque está lejos de poder sobrepasarlo. Ya hay otra situación peligrosa menos evidente para la que Nintendo se está preparando. Así es, una crisis se avecina y Nintendo lo sabe. Veamos primero una noticia importante que confirma nuestros análisis recientes. En una reunión de inversionistas cuyos puntos principales fueron dados a conocer recientemente, Nintendo reafirmó que no hay un Nintendo Switch 2 en el horizonte cercano. Los tres puntos claves son los siguientes. Nintendo Switch entrará en su octavo año en marzo de 2024. Continuaremos lanzando nuevos títulos y contenido para Nintendo Switch sin estar atados por el concepto tradicional del ciclo de vida de la consola. En adelante nos gustaría continuar viendo a nuestros consumidores jugar en Nintendo Switch y mantener el impulso de nuestro negocio. Ahí está, simple y claro. Nótese el segundo punto. Nintendo no quiere estar atado al concepto tradicional de ciclo de vida de una consola. ¡Importantísimo! Recuerden, queridos amigos, que se estima que el ciclo de vida de una consola de videojuegos es de 5 años, siguiendo la ley de Moore que establece que el poder de procesamiento agregado de las computadoras se duplica cada 10 meses y decuplica cada 10 años. Sin embargo, este concepto definitivamente ha sufrido una disrupción importante debido a la pandemia del coronavirus. En primer lugar, Nintendo Switch ha estado 7 años en el mercado sin un sucesor a la vista. Y en cuanto a PlayStation 5 y Xbox Series X y S, se espera que ambos anuncien sucesor hasta 2028. Es decir, al menos una extensión de 3 años de vida útil debido a la crisis de chips que hizo imposible una distribución inicial adecuada. Pero Nintendo, que el próximo año estará sobre dicho tiempo, ¡quiere más! Ahora bien, algunos han cuestionado esto. Después de todo, es perfectamente posible tener dos consolas conviviendo como transición, pero aquí las cosas se ponen interesantes. Según uno de nuestros gurús y analistas favoritos, Sean Malmstrom, esto es imposible. En primer lugar, afirma que en el último año del ciclo de vida de una consola de Nintendo, no se lanzan Marios y Celdas. Además, si Nintendo quiere otro Zelda de mundo abierto para la nueva consola, su desarrollo tomaría al menos 4 años. No sabemos si el desarrollo de otro Zelda ya comenzó, pero calculamos 2 años más mínimo para un anuncio o lanzamiento. Es posible que la apreciación de Malmstrom sea real y se cumplan 3 o 4. Únete al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo. Es un espacio divertido moderado por la comunidad donde no se permite la toxicidad. Ven a divertirte con la comunidad y quédate con las Level Ofertas. Te dejo el link en la descripción. Continuando con el análisis, la táctica tradicional de Nintendo es lanzar la consola con muchos juegos first party, que establecen la base de usuarios. Luego, deja la escena para los third parties y para el software experimental y los títulos menos importantes. En los tiempos en que había dos consolas, es decir, portátil y de sobremesa, Nintendo prestaba atención a ambas, yendo de una a otra y creando una sequía de contenido relativa. Ahora es diferente. Nintendo puede prestar toda su atención a una sola plataforma, lo que quiere decir que el ciclo de vida de las nuevas consolas de Nintendo puede ser más cercano al de una portátil, que es mucho más largo. El DS se lanzó en 2004 y su último título salió en 2016. Esos son 12 años. Nótese que si Switch tiene 4 años más de vida, se acercaría a un ciclo parecido. Pero hay algo más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué un ciclo tan largo? Dejemos que hable el analista. Si yo puedo ver el mensaje económico en la pared, Nintendo también. Estamos entrando en una feroz depresión económica. Nintendo debería estar muy, muy asustado. El tiempo de transición de consolas es extremadamente brutal, incluso en tiempos económicos buenos. Durante una depresión económica, es asesino. Fin de la cita. Así es. Nintendo sabe que una crisis se avecina. Ve el estado actual del mundo. Guerras, inflación descontrolada, conflictos latentes. ¿Quizás hasta la Tercera Guerra Mundial? Simplemente no es bueno. Es claro que vamos hacia una crisis mundial. Lanzar una consola en esta coyuntura es una locura, simple y llanamente. Todos los jugadores de la industria van a esperar. Es lo que se prevé. ¿Qué pasará con Nintendo? Malström propone un impulso renovado hacia lo digital, que permite altos márgenes de ganancia y bajos precios para combatir la inflación. El servicio en línea de Nintendo pronto tendrá más que emuladores, y ya podemos ver esto con los remakes de juegos clásicos. En cuanto al sucesor del Switch, claramente se dará a conocer cuando veamos el nuevo Mario en 3D, quizá Metroid Prime, y esencialmente cuando sepamos qué va a pasar con Mario Kart, que es pieza clave en toda la alineación de Nintendo. Terminamos con la cita. Quien pueda entender los planes para el sucesor de Mario Kart, entenderá los planes para el sucesor del Switch. ¿Nintendo podrá mantener su dominio sobre el mercado de consolas? Todo está en que pueda mantener el impulso. Nintendo ni siquiera necesita ganar la Sony semana tras semana. Solo necesita mantener el paso. Lo aconsejable es no lanzar una consola y este es el plan. Pero para mantener vivo por cuatro años más un hardware de casi una década atrás, se necesita un esfuerzo mayúsculo. No sabemos si Nintendo lo logrará o si dejará que Sony se coma el mercado. Es un momento de éxito, pero también de incertidumbre. ¿Nintendo caerá de la cima? No olvides dar like, comentar y suscribirte para ver más análisis de la industria de los videojuegos. ¡Nos vemos!